El terror sea con ustedes En la voz de John Silence Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí. Gracias por estar presentes en este programa de terror y misterio, fantasmas, espectros, poltergeist y demás sucesos paranormales. Yo soy John Silence, el terror sea con ustedes. En esta noche lluviosa, quiero presentarles este programa que yo considero que es uno de los más terroríficos, de los más terroríficos de este podcast. Fíjense que este podcast inició en febrero del 2018, ya vamos para cumplir cuatro años, aunque ustedes no lo crean, en Spotify. También nos pueden escuchar en Apple Podcast y también pueden escucharnos en Evox. Por supuesto, pueden encontrar todos los programas en YouTube. Sean bienvenidos. Y bueno, quiero explicarles, este programa es la culminación de dos sagas, por eso para mí es muy importante. La primera saga es una saga reciente del episodio 18 que se llama Las muñecas que se mueven. Después es el episodio 22, el episodio anterior. Cómo exorcizar una muñeca, donde nuestra amiga Galadriel nos cuenta qué podemos hacer con el espíritu que puede residir dentro de una muñeca o con aquella energía que puede estar dentro de un objeto muy amado por nosotros. El siguiente, la siguiente saga, por supuesto, es la que tal vez ustedes no puedan detectar y por eso se las estoy contando. Cuando inició esta historia por allá de febrero del 2018, nos la empezó a contar María Fernanda en el episodio 1 de este podcast, La Casa Embrujada. Después de un tiempo, después de un año, yo decidí contar mis propias vivencias en relación a esto y tenemos el episodio 11 que se llama Hunting House. Es como el mismo nombre, pero en inglés, ¿no? Porque para mí, pues, es la misma historia. Y después hay algunos episodios donde algunos de nuestros invitados, como Joe Wolf, nos hablan un poquito de aquellas circunstancias terroríficas que vivieron alrededor de esta casa embrujada. Y que después, haciendo un análisis, nos hemos dado cuenta de que no solamente es la casa, sino que son las personas que residieron en ella. La familia es una familia que desde siempre ha tenido la característica de poseer ese don que algunos quieren y algunos no, pero es el don de tener la percepción hacia las cuestiones paranormales. Entonces, la familia que vivió las cuestiones terroríficas en la Hunting House, que la Hunting House se encuentra aquí en la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México, cerca de la villa, cerca del templo de Guadalupe. Es una casa cercana a ese lugar. Ahí se encuentra esta Hunting House. Pues las personas que vivieron su niñez en otras casas también tuvieron sucesos paranormales. Es muy emocionante porque esto es como el conjuro. Es como darle un seguimiento a esta familia y darnos cuenta que en toda su travesía, desde que todos los hermanos eran pequeños, vivieron en casas en diferentes lugares, vivieron en un lugar que se llamaba Gennaro Gotina, vivieron en otro lugar que se llamaba La Aurora. Y en todos esos lugares se encontraron con cuestiones paranormales, verdaderamente terroríficas. Y yo sí considero que este es un programa muy importante porque es el final de dos sagas dentro de nuestro podcast. El primero, sobre las muñecas que se mueven. Episodio 18, episodio 22 y este que es el episodio 23, por si las quieren escuchar todas completas. Y la segunda es La Casa Embrujada, el episodio 1, La Hunting House, el episodio 2. Y bueno, yo sí te recomiendo que escuches todos los demás episodios porque por ahí hay algunos datos que pueden complementar esta historia. Cuando yo la escuché de las personas que pude entrevistar, en este caso María Fernanda y Alfonsina, yo me quedé muy impactado porque yo conocía la historia pero no la conocía a detalles. Como yo les puedo contar en el episodio que yo narré en Haunting House, muchas veces cuando yo era niño no me contaban todas estas circunstancias que están ocurriendo o que ocurren. Entonces, aunque mis dos familias, por parte de mi padre y de mi madre, han tenido experiencias verdaderamente paranormales. La familia que les hablo es mi propia familia, quienes hasta el linaje de mis sobrinos han tenido que padecer o aprender a vivir con esta situación, con esta percepción extrasensorial. Yo también, en cierta medida, la tengo. La mayoría, si no es que todos mis tíos y mis tías, mis abuelos, Joe Waltz, que ha visto cosas más terroríficas que yo. Y pues yo me acabo de enterar incluso que una de mis tías lejanas se dedica a ser médium. Entonces, por parte de una familia ocurre esto y por parte de la otra familia, pues también ustedes dentro de poco en este podcast van a escuchar un programa que ya está en YouTube, pero que yo voy a agregar a este podcast donde yo hablo de mi experiencia cuando mi familia acudía a una iglesia espiritista donde estaban dando la formación para médiums por parte de mi otra familia. Entonces, por una familia médium, por otra familia, sucesos paranormales. Bueno, una cuestión que era imposible que yo me hubiera librado de esta situación y por eso yo soy un investigador de lo oculto. También por parte de mi familia paterna, mi abuelo principalmente estaba muy, muy interesado en las cuestiones ocultistas. Gracias a su biblioteca, yo tengo mucho conocimiento al respecto porque desde que yo era un niño, yo leía sus libros, que por cierto, no me los prestaba. Yo los sacaba a escondidas y los leía y hablaban sobre hipnotismo, hablaban sobre Lovecraft, hablaban sobre la energía, sobre las dimensiones. Él era una persona muy interesada en sucesos paranormales, mi abuelo paterno. Entonces, por otro lado, también ahí hay un personaje importante de mi otra familia, una de mis tías lejanas, también anda dedicándose a ser médium. Y la mayoría de mis tíos y mis tías, pues por cuestiones tan terroríficas que vivieron, pues se apegaron a la religión y muchos de ellos aún ejercen una religión. Y no se dedican a esas cosas más que yo. Y por ahí tengo también un primo, al cual le mando muchos saludos. Él sabe perfectamente quién es. Pero por cuestiones familiares, pues nos encontramos alejados. Pero porque él me lo ha comentado en su tiempo, le gustaba también leer Lovecraft y algunas cuestiones sobre ocultismo. Entonces, pues yo le dije, pues que te vaya bien, manito, porque pues yo no puedo enseñarte nada porque tu mamá me va a regañar. Y también le mando un saludo a mi tía, que yo sé que me escucha siempre. Y pues aunque mi familia, por ciertas circunstancias, a veces se encuentra distanciada, pues en el fondo todos nos queremos mucho. Y yo quiero mucho a todos mis primos. Pero pues como les digo, desgraciadamente todos hemos vivido terribles sucesos paranormales. Y por mucho tiempo, como yo lo conté en el episodio 11, nadie quería contar nada. Nadie, así todos estaban negados. No me querían explicar. Este podcast se abrió gracias a que María Fernanda quiso hablar. Yo le agradezco mucho porque ella fue la pionera en este programa El Terror sea con ustedes. Pero no es una cuestión amarilla. O sea, este programa no es amarillista, no es una cuestión morbosa. Nada más de que nos cuenten cosas terroríficas y nos espantemos. No, nosotros somos investigadores. Yo soy investigador. E incluso ustedes pueden escuchar en mi podcast de John Silent Radio, que también pueden encontrar en esta plataforma. Yo analizo estudios científicos sobre lo que se ha logrado analizar sobre sucesos paranormales. ¿Por qué ocurren? ¿Pero qué son? ¿Por qué están pasando? Toda la gente en todo el mundo ha tenido esas experiencias. Y no puede ser algo que podamos tapar el sol con un dedo o decir que solamente son fenómenos sociales o psicoemocionales que se dan en las personas inestables. Son las personas que están predestinadas por su propia manera de ser a experimentar estos sucesos. Yo no puedo creer eso porque personas que nunca han tenido un acercamiento a esto y que a veces ni siquiera les gusta investigar o conocer cuestiones terroríficas porque les da miedo, han tenido experiencias. Entonces, la principal función de esto es hacer un análisis y tratar de investigar qué es esto. Porque lo que nosotros les traemos a la mesa no son cuentos, son sucesos reales de terror que vivieron personas y que esas personas verdaderamente fueron afectadas en su vida por esto. Como más o menos la serie de La Maldición de Hill House, que cuando fueron niños los personajes vivieron cosas muy terroríficas pero de adultos las olvidaron y sin embargo marcaron su personalidad. Y ahora el rumbo de sus vidas está relacionado a lo que vivieron en su infancia. Y no solamente eso es en la serie, sino también sucedió en esta familia y sucede en todas las personas del mundo porque nuestros primeros años de infancia nos ayudan a forjar nuestro carácter y eso nos ayuda a que nosotros pues tengamos la oportunidad de decidir nuestras metas personales, de conformar nuestra propia personalidad. Y por supuesto que las personas que han vivido experiencias terroríficas y paranormales, pues sí tienen una conformación en su propia personalidad de aquellas circunstancias y de aquellos sucesos. Yo conozco a toda esta familia. Les digo que por ahí tengo algunos tíos y tías que son un poco pícaros, pero también tengo tíos y tías que son muy serios y también ellos han hablado muy seriamente de este tema. ¿Por qué les ocurrió? ¿Por qué tienen esa percepción? ¿De dónde viene ese linaje? ¿De dónde viene esa cualidad? Lo desconocemos, no hemos hecho un estudio de un árbol genealógico. Lo que yo sé es que mi abuelo al parecer viene de rumbos de Villas del Carbón. Por parte de mi familia paterna, mi abuelo tenía un gusto muy fuerte por las cuestiones cubanas. Incluso por la música tropical y así. Entonces me da la impresión y tengo la sensación de que por ahí tal vez hay una sangre cubana. Porque él también le gustaba mucho esta cuestión de la magia. Pero una cosa extrema con él, o sea, él tenía muchísimo conocimiento de esto porque tenía muchos libros muy difíciles de conseguir. Y pues yo desde niño, que era un devorador de libros en mi infancia, pues me encantaba leerlos. Y los leía y trataba de entenderlos. Incluso me aprendí los símbolos más importantes de la magia. Como los símbolos de los planetas, de los elementos, de los signos zodiacales. Pues porque era un niño y me llamaba la atención todo lo que tendría que ver con grafología, ¿no? Y con cositas así. Y después, pues, yo hacía como dibujos de eso. Y trataba de entender cuál era la relación entre la naturaleza, entre nuestro mundo, entre nuestra realidad. Con los planetas, con la magia. Hemos llegado a muchas conclusiones. En este mismo podcast también pueden escuchar un capítulo muy interesante. Que se supone, se supone que se trata de la Llorona. No sé si por ahí ustedes lo han escuchado. Se llama Yo luché contra la Llorona. Es el episodio 21. Pero no se trata de la Llorona, amigos. Sí, efectivamente, se trata de un amigo que yo tengo. Que vive en Europa del Norte. Y que nos contó su testimonio con lo que él creyó que es la Llorona. Pero en ese capítulo es una verdadera cátedra de ocultismo. Porque este chico está muy emparentado a todas estas cuestiones. Tiene muchísimo conocimiento. Incluso forma parte de una logia. Y vive en Escandinavia. Y es un gran amigo mío. Es un médico. Él vivía aquí y se fue allá a estudiar su especialidad. Ya se quedó por allá. Pero tiene muchísima información al respecto. Que nos puede enseñar sobre y poner en duda incluso las bases de la magia. Porque ahí mismo explican algunas situaciones que se encuentran contrariadas entre sí. Y esto nos hace dudar y nos hace reflexionar. Y este es el principal motivo de este programa. Buscar la verdad a través del pensamiento. Más que presentar historias que nos asusten. Porque para mí es verdaderamente terrorífico que estas cosas sean reales. O sea, no se trata de ver cómo yo le hago para asustarte. No, se trata de que yo te presente algo que a mí me aterroriza. Porque no tengo una explicación. Y porque ocurre en nuestra realidad. Y porque también estoy seguro que a ti también te ha ocurrido. Y si te pones a investigar, tu familia tiene una historia parecida a la mía. A la de las personas que me rodean, a la de mis amigos, a las familias de mis amigos. Mis familiares lejanos, mis familiares cercanos. Todos en algún momento tuvimos una cuestión crítica en sucesos paranormales. Y algunas veces eso pasa de generación en generación. Y eso forma parte de la vida de mucha gente. Y esa es la verdad. Es un fenómeno real. Y queremos nosotros exponerlo y saber qué ocurrió. Y con este programa damos por terminada nuestra saga de las muñecas. Espero que les haga reflexionar. Porque a mí me asusta la historia. Y vamos con nuestras invitadas. El terror sea con ustedes. ¿Te han asustado o has tenido una experiencia paranormal? Participa con nosotros en el programa El terror sea con ustedes. Puedes escucharnos en YouTube, iVoox y Spotify. Solo tienes que enviarnos tu testimonio por WhatsApp en mensaje de voz al 55-123-71007 Y al interior de la república y todo el mundo al 5255-123-71007 Atrévete y cuéntanos tus historias de terror. Solo en Your Silence Radio Esto es John Silence Radio Ya lo sabes Comenta Danos like Y suscríbete Hola que tal amigos Bienvenidos a nuestro programa El terror sea con ustedes Y tenemos dos invitadas especiales Con una historia que yo ya había escuchado anteriormente Pero tenía muchísimas ganas de que fuera narrada específicamente por las protagonistas Y tenemos aquí a Fernanda Ella ya ha estado Incluso fue la invitada número uno de nuestro primer programa Entonces es como una celebridad Hola que tal a todos ¿Cómo están? Si se acuerdan de mí ¿verdad? Pues fue la primera persona que entrevistamos para este programa Tenemos también a otra invitada Tenemos a Alfonsina ¿Qué le dices a nuestros estradioscuchas? Que me da mucho gusto estar ahorita en este programa Y vamos a narrar algo que Es verídico Nos sucedió cuando éramos más jóvenes De lo que estamos ahora ¿verdad? Y fue algo muy Muy en ese momento Para todos quienes lo vivimos Muy fuerte Ok Ok vamos a comenzar Con lo primordial de la historia Lo primerito ¿Cómo empezó todo? Y para esto Pues vamos a comenzar Con Fernanda Pues miren No sé si recuerden O no sé si hay algunos nuevos suscriptores Que en aquella ocasión Les platicaba Que eso sucedió En una En una de las tantas casas que vivimos Mi familia y yo Y todo comenzó Cuando en una ocasión Bueno voy a ser un poco breve ¿verdad? Aunque sí explícita Tú explícanos todo detalladamente Sí porque ya nos contaste Que vivías en una casa Que salía sangre por las paredes Que había duendes Sí Que veían espantos Veía gente que se aparecía Sí Y esto ¿Cómo ocurrió esta muñeca? Porque es la historia de una muñeca ¿verdad? Sí 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 efectivamente es La historia de una muñeca Realmente la historia se centra Pues prácticamente en ella Lo que pasa es que para esto Lo que yo metí en aquella ocasión Fue que nosotros teníamos una Una hermana Que estaba Enferma Y casualmente Nos dábamos cuenta Que cuando ella Empeoraba ¿Tenía sus crisis? Sí tenía crisis Sí sí tenía crisis Y a veces era Un poco seguidas Y cuando ella se ponía mal Pues no sé Como que la La muñeca No sé si cobraba vida No sé No sé cómo ahí explicarlo Pero la muñeca Tenía unas actitudes Que sí me asombraron ¿No? Desde que me empecé a dar cuenta ¿Cómo era la muñeca? La muñeca La muñeca era de esa De las muñecas Que les decían Las caminadoras Una muñeca grande Con el cabello Como pelirrojo Los ojos azules Y que se movía Moviéndole un brazo La hacíamos caminar Porque esta muñeca Nos la regalaron A todas ¿Quién se la regaló? Este Mi papá En una ocasión En Reyes Como ya todas Ya estábamos más grandes Nos la regaló Y era una muñeca Que era Pues prácticamente Todas las La podíamos Jugar Era de todas Ustedes Era de todas Exactamente Y era muy bonita La muñeca Estaba muy bonita La muñeca ¿Y la querían mucho? Bueno Tanto como quererla No La apreciábamos Porque como dice ella Podíamos jugar todas La muñeca era movible O sea No como las que hay ahora Que hacen de todo Pero Si la podíamos Mover Caminaba Caminaba Y si Efectivamente Estaba muy bonita Y estaba alta Estaba alta Porque Éramos varias hermanas Pero de diferentes edades Entonces Pues si Ahora si que jugábamos ¿Y la hermana más chiquita La muñeca Estaba de su tamaño? No No En algunas Si rebasaba O sea Era más alta Que algunas de ustedes Sí Sí Era Pues Si de una estatura Considerable La muñeca O sea No de una estatura Normal Como de Un metro Así menos Yo creo que Yo creo que era Como de unos Como de un metro Como de un metro La muñeca Y Tenía un vestido azul ¿Y dónde la dejaban Cuando se iban a dormir? Se quedaba sentada En la sala Con sus piernas Bueno Sus piernas abiertas Este Y así Sentadita ¿Y luego cómo fue que empezaron a darse cuenta? O sea Tenían ustedes Una hermana Que estaba enferma Y que tenía a veces Sus periodos En los que se sentía mal Y lo asociaban a la muñeca ¿Por qué? Porque cuando Ella tenía esas crisis También su aspecto de ella cambiaba ¿No? De la muñeca No De mi hermana Entonces Posteriormente Fue cuando nos empezamos a dar cuenta Bueno En este caso yo Que Se lo llegué a mencionar a mi mamá Y Las Actitudes que Mi hermana tenía O sea La muñeca tenía Las mismas Características Entonces eso me fue Llamando la atención O sea que Cuando ella tenía sus crisis Cambiaba su fisonomía Su rostro Completamente ¿Y la muñeca también? Sí La muñeca Nosotros empezamos a notar eso Que Esa carita dulce Que tenía la muñeca Se empezó Como A transformar Y A veces Estábamos todos sentados Allí en la sala Viendo la televisión Y la muñeca estaba allí Sentada también en la sala Y parecía que nos estaba Observando A todas Porque movía los ojos Para diferentes Formas Partes Yo no la llegué Exactamente a ver Cuando movía los ojos Pero alguna de mis hermanas Lo llegó a referir Pero si la teníamos Mirando Por decir Hacia el frente Cuando volteábamos La muñeca Ya estaba viendo Hacia otro lado O sea Que ustedes Podían modificar Hacia donde miraban Sus ojos No Eso no lo podíamos Como posicionaban Como su cabeza Sí Sí efectivamente Y cuando La mirábamos Ya ella estaba Viendo Hacia otra dirección Entonces Eso sí Como que nos intrigaba Un poco Porque Si mi hermana Se ponía No sé Ponía de lado La cabeza O su mirada Vagaba Hacia otra dirección También ella Como que Hacía los mismos Movimientos de ella Y fue algo que Como es una muñeca Que todos Todas La usaban Todas jugaban Pues todas Se empezaron A dar cuenta Sí Exactamente Y Porque La mayor parte Del tiempo Si vamos A la escuela O En mi caso Que yo ya Empezaba a trabajar Esa temporada Yo no estaba Trabajando Y estaba yo También Allí en la casa Entonces Nosotros empezamos A notar Ese tipo De circunstancias Que En su momento Se las comentamos A mi mamá ¿Como cuántos años Estuvo la muñeca Con ustedes? Pues varios años Como unos O sea que La muñeca Formó parte De su infancia Alfoncina Y por eso Después dice Que ya empezó A trabajar Porque creció Y pasaron los años La muñeca Nunca Estuvo Mostró nada Extraño No Nunca Y yo por ejemplo En mi caso Cuando la recibimos Como regalo De mi papá Se podría decir Que yo tenía Como unos Nueve años Yo empecé A trabajar Muy chica A los 15 años Y entonces Pues ya no Era yo De tomarla O jugar Porque aparte De eso Yo nunca fui Muy afecta A las muñecas Pero Mis hermanas Que eran más chicas Que yo Pues ellas Sí jugaban Con la muñeca Y La muñeca Nunca se la prestaron A nadie Nunca salió De su casa Nunca estuvo En un lugar así No No Nunca O sea Los juguetes Eran para nosotras ¿No? Y nosotros No compartíamos eso Con otros niños No por No prestárselos Pero como nosotras Éramos varias Hermanas Pues realmente Los juguetes Eran para Para todas O sea que En ese sentido No La muñeca Nunca Nunca estuvo En manos De otras personas Empezaron Empezaron a asociar Esto con La hermana Que ustedes Tenían Que estaba Enferma Y así comenzó La historia De La situación Paranormal Sí Posteriormente ¿Cómo fue Empeorando esto? Pues es que Cuando ella Mi hermana Se ponía Con esas crisis Porque a veces Eran muy muy Seguidas Pues era más Notorio Entonces Veíamos La 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 actitud Que tenía Mi hermana Inmediatamente O sea nada más Era cuestión De voltear Y ver a la muñeca Y sí nos sorprendía Porque aparte De que estábamos chicas Y no entendíamos Muchas cosas O sea sí Decíamos O sea ¿Por qué Por qué la muñeca Como quisiera Lo mismo que ella ¿No? Que mi hermana Pero también Se dio La situación De que un día Estábamos todas ahí Y de repente La muñeca La cara Se le transformó Y todos Estábamos ahí Todos y todas Porque también Estaban mis dos hermanos Mi hermano El más chico Y mi hermano Grande También estaba con nosotros Y mi mamá Es que no estaba con nosotros En ese momento Era mi papá Pero vimos Que la muñeca Se transformó De una manera Que fue un pánico Generalizado En toda la familia Y como que parecía Que dentro de la casa Algo estaba fluyendo Tan fuerte Que tuvimos que salir Así Varias de nosotros Salimos Disparadas Corriendo De sentir Esa atmósfera Tan tremenda Que en ese momento Se estaba sintiendo ¿Y cómo se le hizo la cara? Se le transformó O sea Su semblante Ya no Cambió totalmente La cara La muñeca No era una muñeca Normal O sea Su mirada Su cara Su boca Todo era diferente Entonces nos quedamos Esperando A que llegara mi papá Para ver Qué iba a pasar Porque en realidad Todos estábamos Fue un momento Así muy fuerte Que después Entramos todos En calma Y regresamos A la casa Y nos sentamos ahí Y todos Y todos estábamos Alrededor Viéndola Y no sabiendo Qué hacer Mi mamá Tampoco No sabiendo Qué hacer Y solamente Nos completamos Esperar a mi papá Para que él nos dijera Qué íbamos a hacer Con ella Porque realmente Ya no la queríamos En la casa Sentíamos que era Como una amenaza O como que había Algo ahí Dentro de ella Que nos estaba Asustando a todas Porque pues Todos nos sentíamos Ese temor Unos más grandes Otros más chicos Pero fue algo Muy fuerte Y muy impactante En ese día Y en ese momento ¿Qué estaban haciendo Cuando ocurrió eso? ¿Te acuerdas? Pues si No mal recuerdo Estábamos viendo La televisión O sea Ya era Ya era tarde Era tarde Sí como Podría decir Como por Las cinco De la tarde ¿No? Pues ya terminaba Uno su tarea Ya habíamos comido También O sea Ya estábamos allí Prácticamente viendo Caricaturas Y fue cuando De repente Todo esto Sucedió En cuestión De De minutos ¿Y cómo Tú recuerdas Su cara De la muñeca? Sí 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 Como Comentamos La muñeca Era muy bonita La clásica De ojos de color Pelirroja Muy bonita Alta Y sí La cara Era otra O sea Como si No sé Tuviera como Vida Una expresión natural De como De persona Como una expresión De persona Es lo que les dio miedo Sí Sí No hizo cara De enojada No 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 O sea Tanto así como Hacer Muelcas De Sí De enojo De risa No 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 Pero sí Su cara Se transformaba La mirada En el momento En que En que Nos Entró ese temor A todos Que fue generalizado En la casa Su mirada Se transformó Totalmente No era la mirada De una muñeca dulce Sino como algo Que nos estaba amenazando Ajá Una mirada muy fuerte Que nos barrió A todos En ese momento Por eso Entonces entramos Así como En un pánico Que lo que hicimos Fue salir corriendo Realmente Podría decir Que a lo mejor Fue un pánico Contagiado O algo Pero el que Todos hayamos Observado eso En ese momento Y no estoy hablando Ni de dos Ni de tres personas En ese momento Éramos nueve personas Que estábamos ahí O sea Fue Fue fuerte Porque Todos lo sentimos En ese momento Grandes y chicos Todos lo sentimos El terror Sea con ustedes John Silence Radio Yo tengo una amiga Que ella es colombiana Entonces dice Que los muñecos A veces Tienen como Una energía Que nos quiere cuidar O que está Como Velando por nosotros Pero también Hay muñecos Que tienen una energía Negativa Que se posesiona De ellos Es muy claramente Que esto fue lo que ocurrió Sí Y que además Parecía estar afectando A una de sus hermanas Exactamente Sí Sí como dices Lo curioso de todo Es de que A pesar De que Éramos en ese entonces Algunas más niñas Bueno yo Era una de ellas Sí O sea Ese miedo A lo que no sabes Que va a pasar Era palpable ¿No? En ese momento Era palpable Aunque no supiéramos Expresarlo en ese momento Pero sí O sea Se sentía Un ambiente Diferente ¿No? Porque habiendo tantos niños Uno desconoce Ese tipo de cosas Antes de que ocurriera Este hecho Que yo supongo Que cuando ya llegue El papá Pues va a tomar Una decisión al respecto Pero Antes de que pase La muñeca Mostró otros signos De movimiento Que La hayan dejado En un cuarto Y apareciera en otro Que haya movido Las piernas Algo Sí Llegó a mover las piernas Sí Las piernas Las movió Sí, sí, sí Y la cabeza también También Era cuando cambiaba La mirada Y movía la cabeza Efectivamente Sí Sí, porque la muñeca En sí O sea Solamente Uno manipulándola Con las manos Podía uno mover su cabeza O las manos O las piernas Pero no Por sí misma Por sí misma Ni aunque se cayera Que digamos Que se quedó chueca No, no, no O sea La tenía uno Que levantarle las manos Porque sí Eran flexibles Para poderlo hacer Pero tanto así Como que No No, para nada Y luego ya Esperaron a que llegara Su papá Y llegó ¿Y qué ocurrió? Cuando llegó mi papá Mi mamá Le comentó Todo lo que había pasado Entonces mi papá Pues nos creyó O lo que le estábamos hablando En ese momento Ya algunas de mis hermanas Ya se habían dormido Las más chicas Entonces Mi papá decidió Deshacerse de la muñeca En ese momento Porque no quiso Que una noche más La pasara ahí Entonces En ese mismo instante En ese mismo instante Saliendo de la casa No muy lejos Pero tampoco No muy cerca Atraviesa un río Que es el río El Gran Canal Creo que es Que antes existía Porque ya no existe Ya lo entubaron Ya lo entubaron Entonces en ese momento Mi papá decidió Que había Había que ir a tirarla Y la agarró Pero Alfonsina Tú eras la hermana mayor Por eso estabas Observando eso Tú ya te habías dormido Sí Yo me imagino Que sí Yo Sí Ella ya estaba durmiendo Ella Los más chicos Ya estaban durmiendo Entonces mi papá Nunca Nunca Su papá Se refirió a usted Al respecto O le hizo alguna pregunta Algo Pues mi mamá Le explicó Todo lo que había pasado Entonces ya no tuvo Más que O sea Nada preguntarnos Y todos como Arrebatándonos la palabra También Pues le hacíamos Saber lo que Habíamos vivido En ese momento Por eso mismo Mi papá Pues en primera Le creyó a mi mamá Porque nosotros Nunca tendríamos Por qué estar Mintiendo O inventando cosas Y en segunda Que él consideró Que ya no era correcto Que la muñeca Pasara una noche Más allí Con nosotros Entonces En ese momento Que le iban a tirar ¿Tú qué sentiste? ¿No sentiste feo Por la muñeca Un segundo? No Yo tenía miedo Y ya era noche Cuando nos dirigimos Al lugar Donde la fuimos a tirar ¿Tú fuiste? Iba yo Bueno Perdón por decir Yo primero Pero iba mi hermano Iba mi otra hermana Iba creo que Mi otra hermana Que se llama Este Varios de mis años Y mi hermana Este Y mi hermano Mi hermana Laura También iba Iba yo Y mi papá Llevaba la muñeca De la mano ¿Cómo la llevaban En el auto? No Íbamos caminando Porque de donde Estábamos viviendo Estaba muy cerca O sea En la noche Fueron al río Ajá Porque era una avenida Muy transitada De carros O sea Salías a la avenida Había carros Pero había Manera de caminar Hacia Donde estaba Había calle Había gente Había un puente Que pasaba Y el río Pasaba por abajo Entonces lo que hizo Mi papá Fue fue agarrarla Nosotros nos quedamos Un poco hacia atrás Mi papá Se adelantó Un poco más No a la orilla Del río Porque pues era Peligroso ¿No? Pero sí A una distancia Donde él Pues con fuerza La pudiera aventar Y que cayera Al río Pero desafortunadamente La muñeca No cayó Al río Y cuando mi papá Da la espalda Para regresarse Hacia donde Nosotros estábamos Nosotros que estábamos Viendo hacia el frente La muñeca Estaba sentada Viéndonos a nosotros Ay qué horror Entonces Mi papá Nos dijo Vámonos Y nos regresamos Para la casa O sea realmente Nunca la tiraron Al río Cayó como cerca Cayó cerca Entonces no sabemos Si después Esa muñeca Alguien la recogió Y en algún lugar Esa muñeca Podría estar todavía Pero en el momento La intención De mi papá Era Deshacerse de ella Deshacerse de ella Y que cayera en el agua Y se fuera Como pues en ese tiempo Mucha gente iba Y aventaba cosas Y en este caso No teníamos Otro lado Donde hacerlo Entonces mi papá La intención de él Fue quererla Aventar hacia el río Para que el río Se la llevara Pero no la muñeca O no fue demasiada Fuerza de mi papá Para aventarla O la resistencia De la misma muñeca No caerse en el agua Y la cuestión es de que Después de que Él la llevaba parada Cuando Cuando nosotros Estábamos observando Y que mi papá Se movió Al caminar Y quedó ella Descubierta En la parte de atrás La muñeca estaba sentada Y nos estaba bien Viendo hacia donde Estábamos nosotros Exactamente Y ya la dejaron ahí Y se quedó ahí Porque ya mi papá Ya no regresó Pues se pudieron haber Acercado para tirarla bien No, yo creo que mi papá Nunca tuvo esa intención De regresar Y tirarla bien Porque a lo mejor Aunque nunca fue algo Que mi papá nos dijo O nos comentó Pero a lo mejor Mi papá pensaba Que si llegabas A la orilla del río Le pudiera haber pasado Algo más A mi papá Porque era un río Muy profundo Era el canal Del desagüe O sea Muy profundo eso Y el que caía ahí Ya no salía Entonces realmente Y era una parte De ese lugar Que estaba descubierto No tenía barda De protección O sea Cualquier persona Podía llegar a esa orilla Pero realmente Si era muy peligroso Ese lugar No era tan fácil En el día Era a través O sea ¿Pudo haber sido Una trampa de la muñeca? Si mi papá Yo pienso Que hubiera regresado A quererla aventar Directamente al agua Posiblemente Mi papá Hubiera caído al río ¿Y cuando iban de regreso ¿Qué pensaste? Pues miedo Tenía yo miedo Y yo creo que Todos los que íbamos En ese momento Apresuramos el paso Para llegar a la casa Y meternos Y guardarnos en ella ¿No? Y pedirle a Dios Que nos guardara de eso Porque Al otro día ¿Qué fue lo que pensaste Cuando ya no estaba la muñeca? Fíjate que Retomando lo que Dice mi hermana Me estoy acordando que Bueno Como yo soy de las Entre chicas y medianas Efectivamente Yo ya no fui A acompañarlos Pero me acuerdo Que cuando llegó mi papá Y nos vio a todos Tan asustados Pues se sorprendió Él no era muy dado O sea Era un poco escéptico ¿No? Y como hombre Y como papá Ahora lo entiendo ¿No? Que él a lo mejor En ese momento No quiso darle Más importancia Para no Seguir Este Seguir Manteniendo ese Miedo Ese temor Que teníamos todos En ese momento ¿No? Como que no Le quiso dar Mucha importancia Pero seguramente Mi mamá Le explicó Ya yo creo que A solas Le dijo Todo lo que había sucedido Y mi papá Tomó la decisión Y yo creo que Fue lo mejor Simplemente Deshacernos de ella ¿No? O sea Porque ni para Regalarla ¿No? Entonces Me parece que fue Un acierto Por parte de él Y no tener Esa Esa Algo Incertidumbre ¿No? Esa algo De que Nos estaba Asustando Y que Pues no O sea Él tampoco Podía andar Así trabajando ¿No? Sabiendo que Lo que había sucedido ¿No? Y dejando a mi mamá Con todos nosotros No O sea Fue lo mejor Pero sí Sí me estaba Acordando de eso Que mi papá No era Muy dado A A A A A A A ese tipo De cosas ¿No? Pero Cuando ya nos contaron Al día siguiente Que Bueno Que la fueron a tirar Y todo eso Pues yo creo que Si también Mi papá se dio cuenta Que algo estaba mal ¿No? Y a final de cuentas Pues fue lo mejor A ver Se desechó de ella ¿Y en ese momento Mejoró la salud De su hermana? En ese momento No Definitivamente La salud de mi hermana No Ya no mejoró Pero tampoco No sé Como que se estabilizó Por algún tiempo ¿No? Sí Después Pues ella Conforme fue creciendo Sus crisis Fueron avanzando Pero esta situación Se asocia Desde que llegó La muñeca O ella Desde antes Ya estaba No Mi hermana Ya teníamos La muñeca Y mi hermana A determinada mitad Empezó a estar enferma ¿Sí? A presentar Presentó la primera crisis Lo que sí Es bien cierto Que esa crisis La presentó Exactamente allí No en esa casa Donde vivíamos Pero en esa zona Fue la primera vez Que le dio esa crisis Que fue en la casa De uno de mis primos Que vivía más adelante De donde estábamos Nosotros viviendo Ahí fue la primera crisis Que le dio a mi hermana Y después Mi hermana continuó Y En esa ocasión Que le dio la primera crisis A mi hermana Fue una navidad Que mi papá Se había ido a quedar A la casa de mi primo Porque mi primo había salido Y mi hermana Con otra de mis hermanas No sé cuántas de mis hermanas Mi hermano se fue Con mi papá Y se quedaron En la casa de mi primo ¿Cómo para cuidarla? Para como cuidar la casa Esa noche Y precisamente Esa noche Fue la primera vez Que le dio una crisis Al día siguiente Mi mamá Regresó a la casa Contándole a mi mamá Lo que había pasado Y no Lo pensaron dos veces Inmediatamente Le hablaron al doctor Que siempre nos veía Y la trajeron acá Porque nosotros Estábamos ubicados Pues a la salida De De la Ciudad de México Estábamos a la altura De la Carretera De la avenida Centenario Ah De este lado De Indios Verdes De ese lado Yo pensaba que Era como rumbo A la salida A Puebla No Nosotros vivíamos acá Por el lado de Centenario En una unidad muy grande Que se encuentra ahí Que es antes de pasar el canal Nueva Que era nueva Era nueva Esa unidad Y la avenida Que cruza por ahí En la actualidad Se sigue llamando Avenida Centenario Entonces ya cruzando Donde estaba el río Ya del otro lado Entonces ya es el Estado de México Porque ya está ahí Pues ya empieza el Estado de México Entonces mi papá La trajo acá Hasta acá Hasta una colonia Que está acá Por la industrial Y le dijo Trajo a mi hermana Y al doctor Para explicarle Lo que había pasado Una noche Pero fue la primera vez Que ella presentó Esa crisis Posteriormente Mi hermana Después Cuando se decidimos De la muñeca Mi hermana Continuó con las crisis Fue atendida En varios lugares También la llevaron A neurología Y ahí le dijeron Que Pues era una Una situación Este Pues de su Sistema nervioso Prácticamente Que le venían Ese tipo de crisis Que realmente Nunca Mi papá Supo exactamente Qué era Lo que le pasaba O cómo fue Que adquirió eso Pero En ese tiempo Esa muñeca Ya la teníamos Y esa muñeca Ya vivía con nosotros Y Nos cambiáramos A donde nos cambiáramos La muñeca Siempre la traíamos A lo mejor Bueno A lo mejor Pensando Lo que pudo haber pasado Porque Me reitera Muy seguidamente Mi amiga Garadriel Que nosotros Tenemos una tendencia A malignizar A esos muñecos Y ella piensa Que todos tienen Una razón de ser Entonces A lo mejor La muñeca Estaba absorbiendo Lo que le pasaba A A la hermana Y la muñeca Se lo quería llevar Pero Pues no No tenía Poder suficiente Para hacer Y además Porque es que Mucha gente Se empeña En creer Que las muñecas Defienden a sus dueños O como Anabel Bueno Anabel Era una muñeca poseída Pero Pues pudo ser Una opción O sea Cabe la opción De que a lo mejor La muñeca Estaba tratando De absorber eso Y por eso Ella estaba así Podría ser Podría ser Pero en ese tiempo Como éramos niños Pues no sabíamos De nada De estas Cosas Meramente O sea Mi hermana Se tenía que atender Por medio De Médico Medicinas Y todo lo que Se necesita Jamás lo asociaron Una que a lo mejor Ella quiso llevárselo ¿No? No O sea Y hay gente Que ya es experta En este tipo De situaciones Y que pueden explicar Ese tipo de cosas Que sucedían En ese momento No las había Entonces para Mucha gente Ese tipo de situaciones Eran así como que No las asociábamos Porque también Podríamos ver Pensado que La primera crisis Que le dio a mi hermana Fue provocada Por esa misma muñeca Que ya teníamos O sea Podemos saber Aunque la muñeca Jamás mostró No Nada No Y además A pesar de eso O sea La muñeca Si es bien cierto Ya la teníamos De mucho Tiempo No era una muñeca nueva O sea La muñeca Estuvo mucho tiempo Con ustedes En su familia En la sala Normalmente siempre Estaba en la sala Si Siempre la teníamos Es como una opción Pensarlo ¿No? Que a lo mejor Ella quiso llevarse Eso a lo mejor Eso que le estaba pasando A la hermana La muñeca Lo quiso jalar Pero pues no Pues solo era una muñeca O sea como Si no No podía hacer nada más ¿No? Si era algo Algo inanimado ¿No? Es como No podía tener El poder Al final se supone Que si tú Quieres mucho un objeto Le depositas Como cierta energía Que después Ese objeto La canaliza Para tu cuidado Si Si ahora Eso es lo que sabemos Pero esa Esa muñeca Era una muñeca Que todos Que todas Nosotras Teníamos No era exclusiva De mi hermana Que estaba enferma ¿No? Era de Por decir La muñeca De la comunidad La hermana La quería especialmente La muñeca No No también era Normal Normal Si o sea Como cualquiera Podríamos jugar La una Luego Otra Y la agarrar O todo Así O sea No 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 Realmente Porque nosotros Pues en este programa Somos investigadores Del oculto Más que muchos Programas amarillistas Que solo cuentan Las historias terroríficas Para espantar a la gente Pues aquí queremos buscar Una razón Sí Claro Entonces A mí me ha cambiado Mucho la visión Galadriel Que es la amiga Que les hablo Porque yo lo enfoco Hacia un punto terrorífico Y después ella me Me contacta Y me dice Yo lo observo Desde este ángulo Y digo Bueno posiblemente Yo siendo el máster De los títeres Que tengo un montón De muñecos Pues posiblemente Si me he percatado Que a lo mejor Los muñecos Son como Unos objetos Donde tú puedes Como un anillo Que una familia Quiere mucho Sí Y que es como Un talismán de protección A lo mejor Un muñeco es igual O sea una muñeca Que ha estado mucho tiempo En una familia Termina siendo Como un talismán De protección No porque sea magia Sino por toda La energía positiva Que ese objeto Ha condensado A lo largo de los años John Silence Radio ¿Te han asustado? ¿O has tenido Una experiencia paranormal? Participa con nosotros En el programa El terror Sea con ustedes Puedes escucharnos En YouTube Algo Y Spotify Solo tienes que enviarnos Tu testimonio Por WhatsApp En mensaje de voz Al 55123 71007 Y al interior De la república Y todo el mundo Al 5255 123 71007 Atrévete Y cuéntanos Sus historias de terror Solo en John Silence Radio No te vayas Esto es John Silence Radio Aquí la situación Puede darse De que esa muñeca También estuvo En lugares Donde nosotros Estuvimos viviendo En donde ahorita Que tú estás mencionando Esto Sí se manejaban Ese tipo de energías Porque vivimos En la casa De una tía En donde allí Pasaban muchas cosas Feas Espantaban Espantaban Y era una casa Muy sombría Con un pasillo En el que entrabas Muy largo Muy angosto Oscuro Que luego se abría Más adelante Y estaban Unos lavaderos La puerta De otra 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 Departamento Subías unas escaleras Abajo de las escaleras Estaban Unas cosas Que guardaban Cosas que no le servían Y subías Y arriba Pues también se sentía Además de que En el lugar Donde estaba Ubicada esa casa Que es una calle Cerrada Porque pasaba el tren Este Se decía Que no nada más En esa casa Sino en toda esa zona Había cosas Había espantos O sea Todo el mundo En sus casas Llegó a ver A percibir cosas así Y la muñeca Ya estaba Con nosotros O sea Vivió en ese lugar También vivió En ese lugar Vivió en la casa De mi abuelo Que era El papá De mi mamá Que también En esa casa Espantaban mucho Y esa muñeca También ya la traíamos Entonces puede ser La teoría Que algún espíritu Maligno Algo que residía En esos lugares Embrujados Se haya posicionado De la muñeca Yo ahorita Que estás comentando Esto Yo pienso Que pudo haber sido De esa forma Porque en los lugares Donde nosotros Habitamos Este sí Y algunos De mis hermanos Si no es que todos Llegaron a percibir Esas energías Y a ver Las cosas Que aquí sucedían Que sucedían Y en la misma calle En diversas casas Se comentaba Lo que pasaba Pues en esta zona Espantaba Sí Y no nomás En esta calle Sino en toda la colonia Es que era un cementerio Antes No Nosotros Después supimos Ay perdón Que allí En donde vivíamos Con la muñeca Bueno aquí Este En centenario Parece que había sido Un panteón Ahí sí Allí donde Allí donde vivimos Antes Porque además Era una casa nueva ¿No? Sí Era una unidad nueva 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 Pero pues ¿De qué te sirve Vivir en algo nuevo Sobre Fincado Sobre algo Que a lo mejor Pudo haberse De un panteón ¿No? Imagínate Bueno acá Acá en la otra Colonia Era pasando El río Que en ese tiempo Era el río De consulado Rumbo a la villa Esa colonia Que se encuentra ahí También Decían que En una En una ocasión Por un lado Pasa el consulado Y por el otro lado Pasaba Potrero Que era también Otro río Hubo una inundación Tan grande Que prácticamente Acabó con toda la colonia Los pocos O muchos Pobladores Que había En ese tiempo Porque se consideraba Ya Lo último Las afueras Murieron ahí Y que también En algún momento Fue tomado Como en algunas zonas De esa colonia Como una especie De campo santo O sea Un panteón Pero te estoy hablando De Pues unos añísimos Atrás Muchísimos Porque además Es una colonia Muy vieja Sí 1800 Fue una de las primeras Colonias Son de las primeras Colonias Entonces Aquí las situaciones De que yo Por ejemplo Platicando con otras Amigas que tengo También Que conozco Y que hemos Concluido Pues que yo viví Aquí Que yo he vivido Acá Y que ellas Que también Han vivido Alrededor Concluyen Que también En sus casas Había Todo ese tipo De situaciones Entonces No es en un solo Lugar La casa De mi abuelo La espantaba Muchísimo Este No eran un solo Lugar Eran otro Entonces a lo mejor Algunas de esas cosas Que andaban en el aire Incluso después O sea La casa De Que finalmente Donde ustedes vivieron Ya después Al final También Espantaban O sea Y también Están en esa zona Y también Espantaban mucho Sí También También O sea Nosotros vivimos En una En una En una calle En esa calle Vivíamos Enfrente Vivía Mi abuelo Y mi Bisabuela Y en esas dos casas Yo recuerdo De niña Que se asustaban Mi abuelo Nos refería Mucho Lo que A él Él vivía En las noches En esa casa Y mis tíos Porque Por ejemplo Yo he visto Que han arreglado Mucho la casa Familiar Ahora se ve Muy diferente Pero No se le quita La huella De que es un lugar Como tétrico Como sombrío Como Frío Como extraño O sea Por mucho que Que arreglen Y todo Sino O sea Donde hay Perdón Donde hay Ahora sí que Esas sensaciones Pues no vamos a decir Que malignas ¿Verdad? Pero bueno Sí Paranormales Exacto Paranormales Gracias Este Sí 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 se siente Inmediatamente Y es que No se puede Como negar No Es que es algo Que no solo Ustedes Sino todos Sus hermanos Y toda la gente Y después Sus hijos Y después Todo el mundo Lo supo Lo percibió Lo percibió Y tuvieron Experiencias Exactamente No necesariamente No necesariamente Tienes que ver Algo Para que tú Sepas Que en el ambiente Se mueve algo Raro Algo diferente Algo normal Pues la verdad Pues la verdad es que Les agradezco mucho Que me hayan hecho Esta remembranza Porque pues por supuesto Que ustedes tienen que Ir a su baúl De los recuerdos Y ahí mover muchas cosas Para acordarse de todo esto Pero me parece Una historia muy interesante Porque además Está muy detallada Y es un buen expediente De lo que Uno tiene que analizar Qué hacer Con un objeto así Ustedes eran muy pequeños La mayoría del tiempo La pasaban con su mamá Su papá no estaba Eran vulnerables Yo creo que la mejor Decisión que pudo tomar Su papá Fue deshacerse de ellos Sí Y déjame decirte Que fíjate Que a lo largo De los años Ahorita que volvemos Como dices ¿No? Al baúl de los recuerdos O sea Quizás los dejamos así ¿No? Allí están Y como ahorita Que pues nos invitaste Volver a recordar Bueno ya no es La misma sensación ¿No? Ya somos personas adultas Y ya lo Vemos O lo enfocamos Ya de otra manera ¿No? Un poco Quizás más Madura En su momento Claro ¿No? Como niños Pues te asustas ¿No? No sabes Qué hacer Qué pasa O sea Cómo reaccionar ¿No? Pero Lo que a mí O sea Es interesante Bueno en mi caso Es de Que como si hubiera pasado Hace rato O sea Lo Lo empiezas a A platicar Y se te vienen Así de lleno Con detalle Todo 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 Fíjate Y esto ya tienen Pues muchísimos años Pero cómo vuelve Uno a revivir Esas cosas ¿No? O sea Es algo que verdaderamente No han olvidado No Esas cosas no se olvidan No Yo creo que Ese tipo de cosas Como las cosas buenas Y las cosas malas Quedan ahí Y necesitas Nada más Como Darle un pequeño Piquetito Para que empiece Como abrirse Todo 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 Y entonces Empiece a fluir Todo este recuerdo Que tienes como Allí Este Dormido No sé Cómo se le podría llamar Pero Si nosotros empezamos Empezamos a A comentarlo Y empezamos a salir Esto Y empezó a salir Esto Y empezó a llegar A nuestra mente Esta situación Esta otra Esta otra Y entonces Allí vas dándote cuenta Que eso Realmente no se ha olvidado Del todo Y Y ahí lo teníamos Todavía presente ¿No? Que como dice mi hermana Ahorita en la actualidad Ya como personas Adultas Pues ya lo vemos Desde otro punto de vista En el sentido De ya no con ese miedo O con ese temor De haberlo vivido Cuando éramos Jóvenes O en su caso Ellas Niñas ¿No? Niños Entonces es algo Que Pero también Yo creo que nosotros Como familia Siempre hemos estado Envuelto En ese tipo De situaciones No porque Nosotros hayamos querido Pues porque Realmente no sabemos Cuál haya sido La causa Pero siempre ha habido Cosas Que nos han Nos han hecho Nos han marcado En ese sentido ¿No? Sí Hemos vivido No nada más Esta experiencia Hemos vivido Muchas experiencias En donde Nosotros decimos ¿Qué es lo que ha pasado? O ¿Por qué? Nosotros hemos tenido Que pasar por estas cosas Porque hay mucha gente Que en su vida Ha pasado por nada ¿No? Pero hay otras Que Que han vivido Cosas así Como muy 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 No Fuertes Pero a la vez Que te van dejando Como una huella Exactamente Como una huella Y fíjate Déjame decirte otra cosa Que Que Me pongo yo a pensar Y no porque nosotros O en este caso Nuestros padres Hayan practicado Alguna cosa Así ¿No? No sé O brujería O como tú le quieras llamar Pero Casualmente A las casas Donde llegábamos A vivir No sé Si allí Llegaron a hacer Alguna cosa Pues tú vas Como niño Y pues Ay la casa nueva Y cosas así ¿No? Pero Realmente no Vas a fondo ¿No? En este caso Ellos Mis papás Preguntando ¿No? Si allí Practicaban Alguna cosa Indebida ¿No? No Pues tú te cambias Y se acabó ¿No? Pero Me imagino Que a lo mejor No sé Allí Pudieron haber hecho Alguna cosa O fue algún Algún No sé A lo mejor Se me ocurre ¿No? De momento Que a lo mejor Allí hicieron No sé Casas Una unidad O algo Y a lo mejor Fue una cárcel O sea Tú sabes Que en esos lugares Pues suceden Tantas cosas Tan feas Desagradables Que la gente vive Y bueno A nosotros Como dice mi hermana ¿No? Nos ha tocado vivir Un poco de cerca Ese tipo de cosas Paranormales Pero siempre ha sido así ¿Eh? En las casas que hemos vivido Tuvimos experiencias De ese tipo Pero no porque uno Las ande buscando No sé si Seamos unas personas Quizá más sensibles A captar Todo eso ¿No? Y por eso Nos ha sucedido Eso es lo que yo Te quería decir Porque por ejemplo Este Habrá personas Que puedan estar Viviendo algo así Y no se dan cuenta O Por ejemplo Escuchan un ruido Y piensan que es el de arriba O el de abajo O el de al lado Y no lo asocian A algo que puede estar Ocurriendo dentro de la casa Porque por ejemplo Yo cuando me mudé Por primera vez Llegué a un departamento Donde practicaban brujería Al lado Mi vecino Pero yo no sabía Pero lo empecé a percibir O sea El primer día Que me quedé Yo me di cuenta Porque Además Escuchaban como Sus ceremonias ¿No? Y yo me acuerdo Que mi mejor amigo Me ayudó a la mudanza Y él se quedó conmigo A dormir esa noche Y me dijo Es que yo nunca Me hubiera dado cuenta O sea Para mí hubiera sido Música Y ya Pero no O sea Tú detectaste Que era un ritual ¿No? Y además Al otro día Él salió Mi vecino Salió de su casa Con una bolsa negra Y le tiró la basura Y yo le dije ¿Cuánto apuestas A que es una gallina? O a un animal Así Y me dijo Bueno Esperamos a que se fuera Y todavía Mi amigo y yo salimos Y bien temerarios Revisamos la basura Y efectivamente Había una gallina muerta Entonces En ese lugar Hacían brujería Y yo me di cuenta Inmediatamente Y este Y además Mi amigo dice Que en la noche Yo me desperté Como sonámbulo Y le dije Que yo estaba En otra dimensión Tratando de contener eso Que él le causó Mucha risa Después Pero que al momento Se asustó Porque él estaba Dormido en el piso Yo estaba en la cama Y yo me desperté Todo exaltado En la noche De que De que yo estaba En otro plano Tratando de hacer algo En ese lugar Al otro día Ya en la noche Después Alguien había puesto En nuestra puerta Unos símbolos Con gis Así como con tiza Como con el dedo Entonces Como yo Todavía tenía la oportunidad Hablé con los dueños Y le dije ¿Sabes qué? No me siento bien aquí Y Tuve que pagar Otra mudanza Incluso me parece Que me prestó mi tía Porque ya Ya no tenía el dinero Y me tuve que ir Inmediatamente Porque ¿Cómo iba yo A estar así? Percibiendo todo eso Es incómodo Sí, porque tú lo absolves De alguna manera Y fíjate que O sea Platicando Bueno Platicando tú Esto Yo creo Que no necesitas Precisamente Estar metido En cosas ocultas Simplemente Te repito O sea A lo mejor Puede uno ser más sensible O quizás más observador ¿Por qué? Porque Aunque vienes O sea No estás metido En ese tipo de cosas Pero no sé Como dices ¿No? Cantos O ciertas cosas Que te alertan Y dices No, esto no es normal Esto no es un canto normal O sea No es la radio O sea No es la radio Exacto Como dices No es la radio No es una canción Normal Que aunque No seas muy Afecto a la música Pero No son canciones Normales Ni el ritmo Ni Ni cómo Y luego Con lo que Que platicas también Que las marcas Dices No O sea No necesitas Estar metido Pero estás de acuerdo Que hay gente Que no se da cuenta O sea A lo mejor Pero anda como muy despistada Precisamente por eso Porque hay gente Que no ha vivido esas cosas Son escépticas Pero cuando les pasa Son los primeros Que están No sé Se encomiendan A todos los Santos Santos Que conocen Y bueno Buscan la manera De De que eso se vaya O así como tú Que nos platicas Que preferiste Es mejor Irte Porque pues No ibas a poder Estar allí Pero si hay mucha gente Que no No sé por qué Pero no Como que no ha tenido Esas vivencias Y por eso Cuando tú las platicas No te creen El terror Sea con ustedes Déjanos hacerte Compañía John Simons Radio Sí, a lo mejor Tampoco es algo Que las personas No quieran O podrían decir Pues ya estoy aquí Pero en mi caso Pues no quise Porque además A mí no me gusta Que sacrificen animales Entonces supongamos Que sea cualquier tipo De magia Que a mí no me importaría Pero lo que me importaba Es que hacían Esa clase de cosas Entonces yo me sentí Impotente Me enojaba Y lo escuchaba Y decía No, no, no Me siento contento De estar aquí Y ya después Me enteré Que ese señor Que vivía ahí Era un santero Pero que era muy poderoso Y que hacía Trabajos muy grandes Pero yo me Yo lo observé Porque su casa Tenía una cadena En el piso Tenía una cadena Así como Había como un canal En el piso Y tenía una cadena Entonces yo le pregunté A una persona Que conocía de eso Y me decía Es que si tenía eso En su casa Es porque tenía Un alto nivel De lo que estaba haciendo Yo no quiero entrar En una situación De malignizar Las creencias De los demás Simplemente creo Que nadie debería Sacrificar animales Por un motivo religioso Sí, claro Eso es una Es mi propia percepción Y eso era Lo que tal vez Más me disgusto Que me estuvieran Despretando tambores A las tres de la mañana O sea Tal vez lo que me disgustó Fue eso Que estaban ejecutando Algo Que a mí me parecía Estás en contra De todo eso Sí Pero Fuera de eso También hay lugares Donde llegas No sé si les ha pasado Que si no te sales Luego, luego Te enfermas O sea Te duele la cabeza Porque están muy cargados Sí, exactamente Sí, lo que dices Es cierto Sí, efectivamente Hay veces Que lo captas Tan repentinamente Que si Eso te envuelve Te sientes mal No sabes Cómo explicarlo Pero sabes Que ahí hay algo Como náuseas Como dices Ay, ya me tengo Que ir de aquí Sí, sí, sí Exacto Así es Y tan así Que tú mismo O sea Lo confirmaste Con tu amigo Cuando abrieron Esa bolsa Con eso te dices Cuenta que efectivamente Allí hacían cosas Exactamente Y pues bueno Pues les quiero dar las gracias Por estar como invitadas Por habernos invitado Y aquí ya nos estamos Muriendo de calor ¿Verdad? Sí Y muchísimas gracias Les mandamos un gran saludo A nuestros escuchos Muchas gracias Hasta luego Y pues Gracias por habernos Escuchado Nuevamente Y con esto Damos por terminada Esta historia Yo la verdad Tengo escalofríos Estoy impactado Por lo que puede ocurrir Nosotros ya Gracias a los consejos De Galadriel Sabemos Cómo podemos Deshacernos De un objeto Que estamos seguros Que tiene Una energía maligna Y que no debe estar Cerca de nosotros Galadriel dice Que debe de Pintarse de color negro Y quemarse Incluso Ella sin adivinar Este programa Dijo No es buena idea Irla a tirar a un río No sé si recuerdan El programa pasado Que ella dijo eso Y ella ni siquiera Conocía esta historia Porque bueno Pues por supuesto Que contamina Pero en esos entonces No solamente era un río Sino era un canal De aguas negras Donde habitualmente Las personas Tiraban sus desechos Que es algo Muy malo Pero eso fue Hace Más de Yo creo que fue Hace más de 50 años Entonces Ese lugar Ahora ya se encuentra Entubado Ya no Ya no está Al aire libre Hay una gran avenida Que donde estaba Ese río Me parece muy extraño Porque Pues cruza Una parte Importante de la ciudad Pero casi nadie La usa Si tú vas a esa avenida Está muy solitaria Como si Tuviera la remembranza Y los recuerdos De las cuestiones Terroríficas Que acontecieron en ella Me da mucho gusto Que hayan estado Conmigo Me da mucho gusto Saber que los estoy Acompañando En su trabajo En su casa En el transporte Donde quiera Que se encuentren Porque Pues para mí Es un gran honor Poder entrar A sus hogares Y poder estar Platicando con ustedes De estos temas Que por supuesto Debe ser de interés mutuo Porque por eso Estás aquí Muy atento Y muy atenta Recuerda que yo te envío La mejor de las vibras Espero que te encuentres Muy bien Y que todos tus deseos Se cumplan Y te pido por favor Que cada que despiertes Decidas estar bien Decidas estar feliz Porque aunque el clima Es oscuro Está lloviendo Y aunque el mundo Parece el apocalipsis Porque hay epidemias Y hay guerra Y no sabemos Qué más pueda ocurrir Pero Estamos vivos Seguimos adelante Estamos juntos Nos apoyamos mucho Y siempre Tenemos que vibrar En los mejores deseos Hacia todas las personas Que nos rodean Y por supuesto Yo Que mi voz Llega como un conjuro A cada rincón del mundo Pues hasta ahí Llegan los buenos deseos Y hasta ahí Llegan todas las bendiciones Que yo les puedo enviar Y Dando el decreto De que todos tus deseos Todos tus sueños Se van a cumplir Gracias por estar aquí Recuerda que si tú Quieres contarnos Una historia Terrorífica O algún suceso paranormal Que te haya acontecido Puedes mandarnos A través De mensaje De whatsapp Un mensaje de voz Al teléfono 55 123 71 007 En la ciudad de México Luego me pongo a dar Las ladas Y las claves Y eso Pero bueno Está un poco complejo Así que te pido Por favor Que solo marques tú En tu país El código Para poder enviar Un mensaje de whatsapp A mi número Que está en México Que es el 55 123 71007 Y por supuesto Que tu historia Aparecerá en este programa Yo estaba viendo Las personas Que nos escuchan Nos escuchan En Bélgica Y mucha gente Nos escucha en Bélgica Entonces me parece Muy extraño Nos escuchan en España Nos escuchan en Argentina Nos escuchan en Estados Unidos Nos escuchan muchas personas En Colombia Les mando un gran abrazo Nos escuchan en Venezuela Se me hace muy extraño Pero también tenemos Redescuchas en Paraguay En Uruguay En Chile Y por supuesto En el interior De la República Mexicana Pero si me parece Muy 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 extraño Que incluso Nos escuchan más personas Que en España En Bélgica Que raro ¿no? Les mando un gran abrazo A nuestros amigos belgas Y gracias por estar Escuchándonos Por favor Si quieres pertenecer A nuestro club Puedes buscarnos En Facebook Como John Silence Radio Y también como Club de Terror y Misterio John Silence Radio Gracias por estar aquí Hasta pronto Cambio y fuera Te han asustado ¿O has tenido Una experiencia paranormal? Participa con nosotros En el programa El terror Sea con ustedes Puedes escucharnos En Youtube Algo Y Spotify Solo tienes que enviarnos Tu testimonio Por Whatsapp En mensaje de voz Al 55-123-71007 Y al interior De la República Y todo el mundo Al 5255-123-71007 Atrévete Y cuéntanos Sus historias de terror Solo en John Silence Radio John Silence Radio Suscríbete a nuestro canal En Youtube Y forma parte De nuestro club De misterio Disfruta de audiolibros Completamente ambientados Y de la magazine semanal Con gran variedad De temas Interesantes Para ti Desde Norteamérica A una altura De 2240 metros Sobre el nivel del mar 2240 metros Sobre el nivel del mar En el Valle de Anáhuac En la Ciudad de los Palacios La Monumental Ciudad de México Para el Mundo Para el Mundo John Silence Radio Investigador de lo Oculto Sigue escuchándonos México Un lugar lleno de tradición Luces Y Folclor Pero no todos los lugares Son tan coloridos No todos los lugares brillan No todos los lugares brillan El sol no toca De la misma manera Los rincones Que han sido olvidados Algunos pueblos Están perdidos En el tiempo Y son gobernados Por las desoladas Timierdas Rosario Blanco Una novela de Jonathan F. Aceves Solo por John Silence Radio 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 John Silence Radio